Tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Estoy que conmigo sin que tú no juro Yeah, yeah Yeah, yeah Ya la saló Yo estoy conmigo sin que yo Y yo soy conocido Despacito, todo es abecido, mi amor de mano, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos, solo que olvides tu apellido Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, solo que olvides tu apellido Despacito Despacito Despacito